Acá estamos con las chicas del Fan Club Historias de Ricardo Arjona que han venido al show en el Estadio Mario Kempes. A ver si me pueden contar, bueno, ¿cuál es tu nombre? El mío es Florencia. ¿Sos de acá de Córdoba, Florencia? Sí, soy de acá de Córdoba y hace más o menos un año y medio, un año que estoy en el Fan Club. Y bueno, para mí es algo muy lindo porque compartes muchas cosas y hoy estar acá es algo muy importante para mí, algo que va a ser totalmente inolvidable. Así que... ¿Es el primer show que vas? Estoy muy feliz, sí. Acá estoy con mi mamá, así que... Sí. Bueno, yo feliz de haber venido con mi hija, es la primera vez que vengo con ella. ¿Cómo es tu nombre? Julia. Yo, bueno, a Ricardo lo sigo desde el 95. Bueno, es la primera vez que vengo con mi hija y estoy muy feliz de poderlo compartir con ella. Buenísimo. ¿Tu nombre cuál es? Hola, mi nombre es Milena, yo soy de Catamarca y bueno, es la primera vez que vengo a verla a Ricardo. Estoy ansiosa por conocerlo y esperando. Buenísimo. Esperando. ¿Cuál es tu tema preferido? ¿Cuáles esperás que cante? Mucho, pero quién diría. ¿Y del nuevo disco cuál es el tema que más les gusta? Fuiste tú. Fuiste tú. Si tú no existieras. ¿Se animan a cantar algún pedacito de alguno? No, no. Ella es de Venezuela. Ella es de Venezuela. Ella es de Venezuela. Ella es de Venezuela con Papi. Estudí con nosotros en este show, así que bueno. ¿Cuál es su nombre? Romaira Jadenas. ¿Es la primera vez que lo ves a Ricardo? Ah, es la primera vez que vengo a Argentina a verla. Buenísimo. ¿Quieres cantar algo? ¿Quieres cantar algo? Ya, sí. Y canta vos. ¿Puedo? 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 Bueno.